Hola, ¿cómo están? Hoy nuevamente hablamos sobre la introducción a la física, pero en esta ocasión hablaremos sobre las funciones y gráficas. Funciones y gráficas. Sistemas coordenados. En la mayoría de estudios es necesario efectuar medidas relacionadas con los factores que intervienen en un sistema. Además, los datos que se obtienen de las mediciones en lo posible se presentan por medio de representaciones gráficas, que pueden ser de una dimensión, en dos dimensiones o en todo caso tres dimensiones. En una dimensión se representan los valores de una variable sobre la recta de números reales. Por ejemplo, la posición de un objeto que se mueve en línea recta se puede representar sobre una recta numérica. En dos dimensiones se utiliza el plano cartesiano, en el que a cada punto le corresponde una pareja ordenada, es decir, un par ordenado. Este tipo de representación es muy útil para analizar los datos obtenidos en un experimento o para relacionar variables. En tres dimensiones se representan puntos en el espacio, lo cual se realiza por medio de un sistema de tres ejes coordenados, perpendiculares entre sí, llamado eje X, eje Y y eje Z. Las variables en un experimento. En un experimento influyen muchos factores. A estos factores se les conoce con el nombre de variables. A una variable cuyos valores dependen de los valores que toma la otra variable se le llama variable dependiente. A la otra variable se le llama variable independiente. La construcción de gráficas. Tanto las funciones como las relaciones entre dos variables se pueden representar a partir de tablas de datos. Una tabla es un arreglo de dos filas o dos columnas en el cual se escriben todos o algunos valores de variables independientes o de los valores de la variable dependiente. Y posterior a ello se puede obtener una gráfica. Proporcionalidad directa. Dos magnitudes son directamente proporcionales si la razón entre cada valor de una de ellas y el respectivo valor de otra es igual a una constante. A la constante se le llama constante de proporcionalidad. Si dos magnitudes, X y Y, son directamente proporcionales si cumple que el cociente entre ellas siempre es constante. Es decir, que se tiene la siguiente formulación. Y sobre X me va a dar igual a K. Donde K se denomina constante de proporcionalidad. Sus valores se relacionan mediante la expresión Y igual a K por X. Según la tabla obtenida, podemos obtener la siguiente gráfica. Proporcionalidad inversa. Dos magnitudes son inversamente proporcionales. Cuando el producto de cada valor de una magnitud por el respectivo valor de otra es igual a una constante. Llamada constante de proporcionalidad inversa. El producto entre ellas es constante. Es decir, que el producto entre X y Y va a ser igual a K. Donde K es la constante de proporcionalidad inversa. Sus valores se relacionan mediante la expresión Y igual a K por X. Teniendo una valoración, podemos obtener la gráfica que se observa. Otras relaciones entre variables. Relación gráfica de una línea recta. Algunas variables se relacionan de tal manera que la representación gráfica es una línea recta. Que no necesariamente pasa por el origen. En este caso, puede suceder que cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Y sin embargo, las variables no son directamente proporcionales. Ahí podemos observar que de acuerdo a la tabla de valores se puede obtener la siguiente gráfica. Muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos la próxima.